Romance, ¿entre quién? Todavía no te lo voy a decir. Qué maravilla, así que despedidas, romances, broncas, vamos, todo lo vemos aquí a la vuelta en Socialite. Pues, pero aquí dentro creo que estamos a cobijo. Laura Royer, ven para acá. Y este romance, María, y este no lo protagonizamos ninguno de nosotros, por desgracia, pero son Miri y Gorka. Gorka el conquistador, que le llamaban el conquistador, pero ahora un poco más es Gorka. ¿Por qué? Porque Gorka tiene pareja y descubrimos quién es esta muchacha que lanza a la piscina. Miri se llama Andrea, tienen una relación desde hace ya algún tiempo y de momento no le molestan estas imágenes que estamos viendo entre Gorka y Miri, porque hemos visto que le seguía comentando corazones, pero... Corazoncitos tiene por todas partes. Quizá no ve lo que vemos nosotros, tardará un poco más. Quizá si ve que esto que hemos visto nosotros va más, deja de poner los corazones para poner un corazón roto. Así que, de momento, querida, esto es lo que está haciendo tu chico en Honduras. Quizá nada, quizá el comienzo de algo. Ay, Dios mío, eso digo yo. Me encanta decir que Gorka hable de lo maravilloso que es el amor y estar enamorado, pero no concrete ni un pelo de que lo sabe porque se supone que está enamorado ya de otra mujer que casualmente no es Miri. Sí, este pequeño detalle quizá Miri no sé si lo tiene muy en cuenta, nosotros igual más. Quizá no lo quiere tener en cuenta Miri también, en el fondo, porque de momento Gorka no está haciendo nada, pero de ahí puede salir algo que Miri también, en otro reality en el que estuvo, salió con pareja, que luego estuvo tiempo con pareja. Sí, de hecho a ella se le remueven cosas y todos pensamos en una persona. Bueno, habrá que ver si ese brillo en los ojos de Gorka acaba manifestándose de más maneras. De la que no veremos brillos en los ojos es de Carmen Borrego, porque ha abandonado el concurso por prescripción, teatro, teatro. Podría ser, sí, podría ser que ya esto se traduzca en su cabeza en un pequeño alivio también. Y oye, qué tal imágenes más duras entre ellos. Quizá, Laura, los que se pelean se desean, luego vuelves y me lo cuentas, porque voy a copiar a Carmen. Bueno, puede ser, porque a Carmen lo que le hubiese afectado es volver a la isla, por eso mismo abandona, por esa ansiedad que le generaba pensar en el concurso. Tanto nos gusta, ¿verdad? Sí, son Kiko Jiménez y Laura Matamoros, que aunque en sus primeras apariciones que veían...